Quiero que seamos novios Quiero todo contigo Quiero besar tus labios Quiero ser más que amigos Quiero que seamos novios Más tiempo ya no aguanto Es hora que tú sepas Que te amo tanto, tanto Quiero que seamos novios Te me estoy declarando Por si no lo sabías Me gusta de vez en cuando Este es el día perfecto Para decirte todo Mi amor te necesito Quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia Y me gustó este día Quiero que sea mi novia Dime que si mi vida Mi mente está contigo Te deseo más que a nadie Quiero que seamos novios Más no puedo aguantarme Quiero que seamos novios Más tiempo ya no aguanto Es hora que tú sepas Es hora que tú sepas Que te amo tanto, tanto Quiero que seamos novios Quiero que seamos novios Te me estoy declarando Por si no lo sabías Me gusta de vez en cuando Me gusta de vez en cuando Este es el día perfecto Para decirte todo Mi amor te necesito Quiero que seamos novios Quiero firmar tu historia Quiero firmar tu historia Y me gustó este día Quiero que sea mi novia Dime que si mi vida Mi mente está contigo Te deseo más que a nadie Quiero que seamos novios Quiero que seamos novios Más no puedo aguantarme Quiero que seamos novios 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 Quiero que seamos novios